Las 7 a.m. es madrugando para participar en la tercera edición de Cuenca Ciudad de la Furia. Una vista de Midrán Zed. De a poco la plaza San Francisco se iba llenando, ultimando detalles para el ensayo general y posterior grabación. Llegó la hora de la grabación. Llegó la hora de la grabación. Llegó la hora de la grabación. Y para finalizar la grabación Enrico Catdog, Mi Hermosa Madre. La grita gol el lunes por la capital. Todos irán, irán. Todos bajo el sol. Se proyecta la vida.